Saludos, bienvenidos y gracias por unirse a esta retransmisión en directo. Tenemos por delante un partido que puede ser el aperitivo perfecto para lo que va siendo una tarde bastante aburrida. El clima es absolutamente ideal para la ocasión. Un cielo completamente azul y además sin gota de viento. Vamos, absolutamente ideal para jugar al fútbol. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. Esto es lo que vamos a encontrarnos hoy, según nos comentan, un 4-4-2. Yo veo un centro del campo muy fuerte, que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercana a los defensores. Para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada, ya sea por medio de pases a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. ¡Ya rueda la pelota! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡Ese gol en propia puerta les va a desmoralizar bastante! ¡Jámonos! ¡Vamos a trabajar! ¡Qué buen corte! ¡Así! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡Si! ¡ Rutabotas! ¡Ahora! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Hebe! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Con suerte o sin ella, han conseguido marcar Busca una buena jugada Cambia el juego a la izquierda Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Recibe el balón en una buena posición Tiene opciones de pase en la banda ¡Posición legal! Menudo Carrerón, estupenda toma de decisiones Han pasado 15 minutos Llegados a este punto, es que no se puede hacer otra cosa Cerrar bien todos los espacios y no dejar al rival ni una Esta busca el disparo Se trastabilla Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Esas no se perdonan La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr Gran juego de toque Va a marcar, no puede fallar Puede buscar el disparo ¡Sí, sí, sí! Está dentro y no hay vuelta atrás El gol sube al Luminoso El gol que les hacía falta Para acabar de tener el partido bajo control Todos los jugadores han hecho un gran trabajo Con esa transición rápida y contundente Entre defensa y ataque Contragolpe perfecto Y esto está 2 a 0 En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador ¡Busca el hueco por arriba! Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío Balón para arriba Busca una buena jugada ¡Prefiere jugar en largo! Y consigue recuperarla Balón en largo Busca una buena jugada La manda arriba Decide mandarla hacia adelante ¡Manda un pase en largo! El balón vuela hacia el área Avanza por el centro ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incomparable en defensa Balón en largo Llegamos al final del primer periodo Han jugado una primera parte lamentable Rematada por ese error garrafal defensivo Necesitan olvidarlo cuanto antes Sobre todo confiar en sus fuerzas Y centrarse en la segunda parte Y el balón vuelve a rodar El objetivo para mí sería marcar un gol tempranero Que descolocara al rival Y a partir de ahí ya pues intentar remontar Si no, si no va a ser difícil Ojo, tampoco puede permitirse el lujo de hacer otra cosa También es verdad Hay que marcar como sea El resto ya veremos Se va largo Grandísimo control Ahí va el centro Patalón y Sayonara Baby Golpea el balón ¡Gol! 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 ¡Suma! ¡Y sigue! La brecha es ya de tres goles Que dejan casi sentenciado el encuentro Hay que entender al portero Ya que la defensa le tapó el balón Hasta el último momento El partido prosigue con el marcador El marcador de 3-0 Está examinando las opciones Y la juega el hueco Parece que sale de esa ¡Mira! ¡Puede llegar a gol! Otan por retrasar esa pelota El portero saca en largo Se hace con ella La manda arriba El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? ¡Posición correcta! Nuevo centro Consigue mandarla lejos Finalmente será saque de banda Pasa la pelota hacia atrás Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón El juego cambia de banda La juega hacia la derecha ¡Qué calidad! Busca una buena jugada Una defensa de lo más cerril De la que no se anda con chiquitas Y tampoco había alternativa Esto será saque de lateral ¡Balón arriba! Este partido es una causa perdida ya Seguro que los aficionados Quieren que al menos Se maquille un poco el resultado ¡Lo intenta! ¡Regala un libre directo! ¡Balón largo del portero! Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo Retrasan el balón Y vuelven a empezar Busca una buena jugada Balón para arriba La pelota encuentra bien a su destinatario El árbitro da por finalizado el encuentro Han dejado que el rival llegara al área Y lo han pagado con una goleada El técnico les va a poner a estudiar Repasarán este partido Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Los dos equipos lo han dado todo Y yo en partidos así siempre me voy satisfecho Y terminamos por hoy Yo lo he pasado tan bien que si pudiera Lo repetiría Gracias Julio No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!